Saludos. Saludos para Darío Klein, a quien ya escucharon. Buen día. Buenos días. Juan Ángel Urruzola, ¿cómo te va? Buen día, Emiliano. Graciano Pascale. Buen día, ¿cómo están? Y como invitado esta mañana, Fernando Escriña, que vuelve a estas mesas. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás, Emiliano? ¿Cómo están todos? Vamos a los temas políticos. Vamos a la gran discusión política del fin de semana. Si dejamos al margen la rendición de cuentas, que ya venía desde hace varios días. Lo nuevo, lo impactante fue esto, que se desató en realidad el jueves. El senador del Partido Colorado, Ope Pasqué, reconoció el jueves en el Parlamento que su partido tuvo una cuota de responsabilidad en el golpe de Estado del año 1973 que impulsó el entonces presidente constitucional, Juan María Bordaberri. Hablando en la Asamblea General, cuando se recordaban los 40 años de la disolución de las cámaras, Pasqué anotó, el decreto de disolución de las cámaras lo firmó Bordaberri y esa es nuestra gran responsabilidad. Las palabras de este senador de Vamos Uruguay revolvieron las aguas internas del partido y la respuesta no demoró. Fueron varias respuestas. Por ejemplo, el líder del sector, Pedro Bordaberri, se refirió en una carta a los dichos de Pasqué y dijo, si el camino es revisar el pasado, no cuenten conmigo, con lo que dejó abierta la posibilidad de una fractura en Vamos Uruguay. Los dichos de Pasqué son una opinión de él y como tal se podrá compartir o no. Yo en gran parte no la comparto. Como expresé, no quiero dictadura en mi país, como tampoco quiero iluminados que se alcen en armas contra gobiernos democráticos, siguió diciendo Bordaberri. Pero además, los últimos expresidentes colorados también comentaron públicamente los dichos de Pasqué. Por un lado, Julio María Sanguinetti enfatizó que la primera responsabilidad del golpe de Estado la tuvieron los tupamaros y agregó que las palabras del senador fueron un acto de sinceramiento entendible, pero que sólo pueden tener valor en la medida que reconozcamos la complejidad del proceso. Jorge Valle, por su parte, fue el más duro y tachó, lice y llanamente, a Pasqué de idiota e imbécil. Nunca he visto un imbécil más grande, dijo Valle el viernes hablando con El Observador. Vamos con una primera ronda rápida, les decía. Primero, Graciano. Sí, una polémica, yo creo que algo tardía, pero bienvenida, en la medida en que implica un sinceramiento de un actor político de primera línea como es el senador Pasqué, un sinceramiento respecto de su propia visión de los hechos y un cruce, yo creo que enriquecedor, más allá de algunas expresiones salidas de tono, digamos. Pero si uno va a la esencia de los temas, si uno va a los argumentos, yo creo que el intercambio de enfoques es muy rico, es muy fructífero, yo creo que pone en escena varios abordajes, varias miradas de distintos ángulos de aquellos hechos, desde el seno de un partido político al cual claramente no le sienta bien el rol de la oposición. El Partido Global es un partido que no se siente cómodo en el rol de la oposición y no se siente cómodo tampoco revisando su propia historia. Es una realidad, más allá de las opiniones que cada uno pueda tener, que eso es así, y yo creo que hay que saludar la valentía del senador Pasqué de poner este gato arriba de la mesa. Darío. Sí, sin duda. Yo creo que, en primer lugar, felicito la valentía de Pasqué de tocar este tema y de hacer este reconocimiento a algo que es indudable. Yo creo que muchos de los que lo criticaron no escucharon lo que dijo, porque él hizo un análisis muy profundo en el que dijo, nuestra culpa es esta, el presidente Bordaberri, era presidente elegido por el Partido Colorado y fue el que firmó la desilusión de las cámaras. Esa es nuestra responsabilidad. Hubo gente dentro del Partido Colorado que se opuso a esto y hubo gente que lo apoyó. Esa es la realidad histórica de lo que ocurrió en este país. Me parece que no hay dos lecturas. Después entramos en la complejidad de quién tuvo más culpa o menos culpa, que me parece que es una forma de manejar a título de hinchada la historia reciente de Uruguay, lo cual me parece horrible que pase así y que se estudie de esa manera y se analice de esa manera. Mira, qué difícil que es para nosotros los uruguayos analizar la historia de esa manera, de manera desprovista de colores políticos, ¿no? Juan Ángel. Yo saludo lo de Pasqué, coincido con lo que decía Graciano, o sea, es un reconocimiento para los que tenemos cierta edad, tardío de algo que es un dato de la realidad, pero bienvenido, bienvenido esto. Y bueno, generó una especie de psicodrama colectivo dentro del Partido Colorado, cosa que también es saludable, porque yo creo que estas cosas afloren, en realidad no le hace mal a nadie, le hace bien a la sociedad, porque creo que se trasunta buena parte de lo que si no se tapa, de lo que está por debajo. Yo tengo una visión matizada con algunas de las cosas que dijo Pasqué, en otras coincido. Me parece, de todas maneras, de la manera que lo tomo, me parece que es indudable que para la realidad del Partido Colorado es como una especie de paso de gigante reconocer algo que para otros es parte de la realidad. Lo aplaudo. Fernando, tú has estado muy cerca de Ope Pasqué hace años, incluso últimamente, en en la incorporación a Vamos Espai, etc. Entonces, desde ese punto de vista... Bueno, antes que nada, reivindicar al doctor Pasqué como persona, como senador de la República, y rechazar los insultos, porque quien insulta, se insulta a sí mismo, y mucho más cuando es de una forma sobez, despectiva y desde la soberbia, como fue el insulto del doctor Valle, únicamente explicable en su personalidad. Lamentablemente, nos estamos transformando en la sociedad de nabos, giles, imbéciles, etc. Y eso conduce a degradar el sistema democrático. De acuerdo, apoyado. En primer término, en segundo término, seguramente quien insulta al doctor Valle, y en eso coincidimos, no leyó lo que expuso. El manifiesto y el alegato del doctor Pasqué es un alegato en defensa de los valores democráticos. Sin duda. Y en ese camino, el doctor Pasqué, y muchos que lo han acompañado, entre los que me incluyo, desde la primera hora, desde que fundamos la Corriente Vallista Independiente, para combatir por el no en el 80, en las internas del 82, con Libertad y Cambio, en la propia Fundación de Vallismo Abierto, la actual agrupación de Pasquete, que en el año 2000 sacó aquel documento, aportes para un debate largamente postergado, y la propia incorporación a Vamos Uruguay, que propuso la renovación del partido. Por otra parte, no es la primera vez en la historia del partido que la crítica debe empezar por dentro. Yo le recuerdo a los que insultan al doctor Pasquete, el libro de Luis Valle, Cobardía y Traición, cuando hace una fuerte crítica a Luis Valle, en agosto del 33, que bueno, le sería bien al doctor Valle releerlo, habla de la situación fácil de tragar saliva y mirar para el costado cuando las cosas se vienen dando. Y quiero concluir en esto que me parece que es el puntapié inicial que da Pasquete y que llama a asombro en un país, perdón, donde nadie reconoce nada. Y yo creo que lo que le reprochan a Pasquete es que el partido cobrado corre un riesgo de perjudicarse si reconoce algo. Y yo como confío en la gente honesta todavía, yo espero que en la izquierda, que ha tapado la verdad de la violencia del año 60, que ha tapado la verdad que se alzó en armas contra un débil colegiado del Partido Nacional para voltear la democracia y establecer una dictadura a la cubana. Y que conmemora el 27 de junio, pero no se anima a hacerlo el 9 de febrero, donde andaban buscando qué vota de izquierda a la mer para buscar un golpe a la peruana. Yo confío que gente honesta de otras tiendas va a tener la valentía del doctor Pasquete de decir qué responsabilidad le cupo en esa última década que llegó al país a la larga noche y oscura noche de la dictadura. Bueno, seguimos, ahora ya en un debate un poco más libre, ya expuso cada uno de ustedes, sigan adelante. Sí, no, yo, muy interesante lo que dijo Escriña, yo creo que es una exhortación que no debería caer en saco roto. A mí me gustaría detenerme en un aspecto, porque me tocó, las circunstancias de la vida hicieron que, bueno, estuviera cerca de algunos hechos, me gustaría detenerme en un aspecto que toca el doctor Valle, porque ya sobre Pasquete se ha dicho mucho y yo coincido con todo lo que se ha dicho. Hay un episodio que yo creo que es lo que provoca la molestia profunda del doctor Valle. Yo creo que la molestia es comprensible, lo que me parece que no es comprensible es la manera en que esa molestia llega a la luz pública. Yo creo que si hubiera contado hasta 10 el doctor Valle, prefiero pensar que no hubiera dicho lo que dijo. Pero hay una molestia que yo creo que está vinculada a un hecho histórico que quizás en el desarrollo que hizo el doctor Pasquete no tuvo el destaque que merecía. Y es la prisión que sufrió el doctor Valle en octubre de 72 por denunciar el golpe que se venía. Bueno, Valle recuerda ese episodio en estas declaraciones de viernes que terminan tan duras y tan fuera de tono de la crítica a Pasquete, pero él lo menciona. A eso me refiero, lo menciona Valle, no lo menciona Pasquete. Y a eso me refiero porque, como decía, las circunstancias de la vida quisieron que yo en aquel momento estuviera cerca, en fin, de carambola, de rebote, yo en el año 72 integraba la redacción del diario Acción, el vespertino que dirigían el doctor Valle y Julio Merazan-Guinetti y del cual Luis Antonio Hierro era redactor responsable, con entonces apenas 25 años. Fui integrado a la redacción como un cronista más allí, junto a Daniel Rodríguez Otea y San Mario César Zanó, que era subsecretario de redacción, gran periodista y gran amigo, Daniel Braqueja, Jaime Galante, en fin, una serie de periodistas con los cuales yo ya estaba empezando la carrera. Y en esos días, de octubre del 72, donde la lista 15 era un puntal del gobierno, porque recordemos que el señor Bordaberri es electo por el pachequismo, en aquel momento, doble voto simultáneo, varios candidatos acumulaban sus votos, el doctor Valle, candidato a la lista 15, unidad de reforma, bueno, Bordaberri gana esa elección, y, obviamente, el Partido Colorado como tal, en columna detrás de Bordaberri, y hay un reparto de responsabilidades en el gabinete, Julio María Sanguinetti es ministro de Educación y Cultura, y la secretaría de la presidencia la tiene el doctor Luis Barrios Tazano, otra gran figura muy destacada de la lista 15, luego fue canciller con el presidente Sanguinetti. Y en esos días se suceden una serie de reuniones, a raíz de la denuncia que hace el doctor Valle y la prisión, en la cual, recuerdo, porque, en fin, yo no participaba, obviamente, estaba simplemente, veía el trasiego de gente que entraba y salía, de mañana había un cierto consenso en una posición, y de tarde había otro, porque era una cosa muy delicada, imaginen ustedes, por ejemplo, al día de hoy, suponiendo que hoy fuera la situación, imaginen ustedes que los dos sectores más importantes del gobierno, MPP y el grupo de Astori, un día, uno de los grupos dijeron, no estamos más en el gobierno, se terminó, y nos fuimos. Bueno, eso fue lo que ocurrió en octubre del 72, fue un terremoto político. La consecuencia de la prisión del doctor Valle, hecha adrede, es decir, hecha para provocar una crisis política. Entonces, esos son episodios, digamos, hoy quizás a la luz de lo que pasó después, son episodios pequeños, pero yo creo que ilustran la complejidad del proceso. ¿Verdad? No fue que el señor Bordaberro un día se levantó y dijo, voy a firmar el decreto para hacer golpe. Bueno, claro, pero yo creo que a eso tiene que apuntar, es decir, cómo los partidos políticos fueron procesando situaciones internas muy complejas, porque Bordaberro es, digamos, de alguna manera, heredero del pachequismo, el que gana la elección es Jorge Pacheco Areco, con su grupo político, impulsando la reelección de una figura anodina y casi desconocida como Bordaberro. Es decir, es un tema muy complejo, y yo creo que la virtud que tiene el planteo de Pasquet, es justamente poner esto arriba de la mesa. No hay responsabilidades únicas, ni hay un solo, digamos, demonio, al cual arrojarle todo el fardo de la cuestión. A mí, sinceramente, no me interesa mucho, puede que vaya por ahí la discusión, pero no me interesa mucho acá discutir qué fue lo que ocurrió en esos años. Me interesa, Sibar, la importancia de este acto. Me parece que todo lo que ocurrió el jueves fue un acto institucional muy importante. En primer lugar, por lo que dijo Pasquet, que fue el primer reconocimiento en el Senado, en la Asamblea General de un senador, es algo muy importante. En segundo lugar, también no hay que minimizar la importancia también de que en ese acto estuvieron los jefes del ejército, estuvieron la cúpula de fuerzas armadas, creo que faltó la fuerza aérea nada más. Creo que eso también le da una... Fue todo un gran acto de reafirmación democrática, el reconocimiento al vicepresidente Sapelli. O sea, me parece que eso en sí me parece muy importante. En segundo lugar, ¿qué pasa con el Partido Colorado o con el sector Vamos Uruguay a partir de este hecho? Yo creo que Vamos Uruguay tiene una crisis que tiene que solucionar y que debe solucionar si tiene aspiraciones de crecer políticamente. Es un hecho que el techo en este momento del senador Bordaberri son esos hechos del pasado. Es el hecho de que se apecía Bordaberri y que su padre fue Juan María Bordaberri. Ese es el techo político que él tiene. Entonces, si el Partido Colorado y Vamos Uruguay no logra resolver este problema de una manera, me parece, que es lo que apuntó tal vez Paquette, de una manera honesta, reconociendo los errores y diciendo, acá hubo gente que estuvo a este lado, gente que estuvo a este otro, y bueno, metiendo la basura bajo la alfombra no lo van a resolver. Me parece que en este momento el sector Vamos Uruguay, en particular, pero el Partido Colorado en general es un antes y un después este. Y me parece que marca un momento clave que tienen que saber cómo resolverlo. Sí, yo coincido con esa parte que plantea Darío. El otro día yo, en Twitter, dije algo así como que el problema de Bordaberri y cuando él dice yo no quiero hablar del pasado, su nombre lo condena, digamos, de cierta manera. Pero no lo decía porque él tenga que heredar los pecados de su papá, sino porque es como en una terapia, o sea, su nombre lleva a la sociedad a pensar cosas de ese pasado. Es como si como si invitás o los otros días entrevistaste a Raúl Sendik, su nombre lleva implícita otra lectura. Eso está ahí, es un dato de la realidad, más allá de lo que Bordaberri quiera. Y Bordaberri ha hecho todo un trabajo como para borrar, ¿no? Bordaberri quiso ser Pedro, pero históricamente bueno, quiso ser Pedro en el sentido insistió con Pedro, Pedro, Pedro. Pedro es Pedro Bordaberri y creo que lo que dijo el otro día demuestra que él quiere ser solamente Pedro. Pero pará, pará, que yo termine porque eso era una cosa y la otra cosa a mí a mí sí me interesan las cosas del pasado porque está vinculado, está vinculado en el sentido que la gran mayoría de la sociedad uruguaya no vivió aquellos años. Entonces hay reescrituras y visiones de cada uno. Y a raíz de todo esto que se plantea, no me acuerdo si fue el viernes, mi hijo, claro, tiene 16, cumple 17 ahora y me pregunta papá, ¿cuál es el rol de todo esto en Pacheco Areco? Entonces yo le digo ¿cómo le explico Pacheco Areco? Entonces yo le dije simplemente, ¿viste todo el lío porque él me estuvo preguntando todas las huelgas de estos días y demás? Bueno, en la época de Pacheco todas esas huelgas serían ilegales, a los maestros los llevarían detenidos, a los cuarteles y los llevarían en camiones a trabajar y la manifestación que cortó 18 de julio la hubieran reprimido a balazos y capaz que hubiera habido un par de muertos. ¿Y habría sectores ultras atentando, Los sectores ultras históricamente en el 68 por ejemplo eran 30 personas ¿entendés? Entonces en ese momento en el 68 eso fue lo que significó para mi generación el oscurantismo o la visión represiva de un partido colorado en el gobierno que no tuvo la capacidad de darse cuenta que eran movimientos sociales y que yo creo que ese fue el gran caldo de cultivo de la violencia. Fernando. Muy claro. No acepto lo que acá se dice porque justamente estás en tu derecho y por supuesto como tú estás en el tuyo por suerte vivimos en una democracia liberal. Yo creo que el partido colorado y y toda su tradición es muy grande es mucho más grande que el episodio del 73 y tú decís que tu hijo de 16 años te pregunta eso habría que responderle quizá con la misma reflexión que hacía Gerardo Caetano que decía Pacheco fue criticando a Fernández Huidobro que decía Pacheco fue el gran hacedor del movimiento de que se incorporaran Tupámaros a la organización y Caetano le dice sí pero los Tupámaros fueron los hacedores también de que muchos pachequistas de que creciera el pachequismo entonces a esos jóvenes como tu hijo yo les leería la carta seguramente la carta que en el libro de Abercourt le escriben ex Tupámaros al propio Mujica donde le dicen Pepe es mentira que hicimos un movimiento para defender la democracia queríamos establecer un socialismo a la cual la tengo acá si querés te la leo pero esa carta el MLM son miles de a uno yo creo por eso digo Juan Ángel de pronto tú no lo haces pero hay mucha gente honesta en la izquierda que un día va a salir a decir la verdad porque la historia reciente que fue por los militares ahora va a ir por los Tupámaros después porque hay una verdad histórica como hay una verdad histórica yo te pido que les haces de la misma forma que con valentía hay que reconocer que el doctor que el presidente Juan María Bordaberri fue electo bajo el lema Partido Colorado y tú aplaudís esa valentía muchos creen que no hay ética de otras tiendas para tener igual reciprocidad y cuando eso se logre porque el Partido Comunista no puede conmemorar el 9 de febrero porque te acordás aquello que la cuestión no está entre los militares y civiles está entre la oligarquía y el pueblo te acordás de eso eso es lo que está arriba de la mesa eso es lo que tiene que poner la izquierda de una buena vez y no engañar el 9 de febrero yo creo que este punto está suficientemente discutido por hoy ¿de qué momento? porque en el momento que usted hablaba yo estaba encapuchado por un gobierno colorado estaba preso y siendo torturado en ese gobierno democrático quien aplaude la valentía de Pasquet debe condenar la cobardía de la izquierda que no reconoce sus puntos vamos a otras consideraciones sobre hoy y sobre este debate hoy sí, sí porque inevitablemente trae esto a colación al pasado y el pasado es muy doloroso y nos divide y yo creo que el país está en un debe con su pasado porque los países como las familias si no toman las crisis del pasado las angustias las tragedias del pasado como un elemento de unión en el dolor si no tienen la grandeza los países y las sociedades de hacer esto de unirse en el dolor colectivo yo creo que no tienen futuro sinceramente lo digo no tienen futuro tomar el pasado como una gran piedra de afilar donde cada uno va a sacarle filo a su cuchillo para 40 años después seguir apuñalando al otro figuradamente hablando eso es peor todavía eso es peor todavía porque haber vivido lo que el Uruguay vivió con muerte con tortura con desaparición de libertades con dictadura y tomar hoy ese pasado como una gran piedra de afilar donde seguimos revolviendo todo ese dolor para que no muera nunca eso es una cosa imperdonable creo que el pasado hay que procesarlo creo que hizo bien el doctor Pasqué en poner algunas cosas arriba de la mesa creo que el doctor Valle se extralimitó en algunas consideraciones aunque yo le reconozco que en fin algunos gestos que él tuvo no fueron suficientemente destacados en esa intervención por eso no lo habilita pero el doctor Pasqué lo nombre y lo incluye en la lista de los colorados que estuvieron en contra lo que pasa es que el doctor Valle largó eso con los 140 caracteres de Twitter pero hay una cosa que yo sí es un problema es un problema de lo que está pasando hoy en día en general Pasqué cuestionó a Juan María Bordaberri y a Jorge Pacheco Areco por haberlo apoyado en la disolución de las cámaras pero destacó a otros nombres destacó a Milcar Baconsellos Eduardo Pazahirre Luis Hierro Gambardella Héctor Grauer Nelson Costanzo Jorge Sapelli Jorge Valle eso es correcto pero yo sí quiero decir una cosa sobre como dice Emiliano invitándonos al hoy y retomando una reflexión que hace Darío y que en cierto modo sigue Juan Ángel también el que elige y el que impulsa decididamente la carrera política del doctor Pedro Bordaberri es el doctor Jorge Valle que no es ningún tonto que no es ningún tonto él va a buscar al doctor Pedro Bordaberri lo pone en el Ministerio de Industria apoya su postulación a la Intendencia de Montevideo y claramente ese es el gran trampolín desde el cual el doctor Bordaberri lanza su propia campaña política y llega al liderazgo del Partido Colorado a Bordaberri el liderazgo del Partido Colorado de hoy no se lo regaló nadie se lo construyó él entonces quizás él pueda tener un problema yo creo que sí que puede tener algún problema y él tendrá que manejarlo ahora todos los que hoy están digamos criticando a Bordaberri por el pasado de su padre olvidan que el presente de Bordaberri se lo hizo a pesar del pasado de su padre apoyado a pesar del pasado de su padre entonces ahora él tendrá que manejar su liderazgo y quienes en su corta vida política me refiero a algunos personajes de hoy no han llegado ni llegarán por asomo a escribir en la historia del Uruguay la página muy grande que escribió el doctor Jorge Valle con sus luces y sus sombras me parece que deberían tener un poco más de respeto por alguien que fue líder de un partido político fue presidente de la república y pertenece a una familia que en el acierto o en el error ha sido una de las familias que ha construido la democracia pero a Valle nadie le faltó el respeto a él le faltó el respeto o sea a Valle realmente nadie le faltó el respeto se faltó el respeto a sí mismo sin lugar a duda yo me refiero a esas invitaciones a retirarse a jubilarse es que después de lo que dijo la verdad es una cadena de agravios el agravio trae lo otro y eso es antidemocrático entonces lo que tienen que hacer los mayores es respetar y respetar a quien tuvo la valentía de sentarse en una banca del senado de la república de un senador electo por el pueblo de un señor senador a decir verdades que se ocultan en otras tiendas y es absolutamente imprescindible imprescindible valorar eso en eso 15 minutos hasta la noche hasta la noche que se ocultan en las tiendas